El gasoducto tiene un troncal principal y los ramales de distribución. En este caso se ha completado ya 800 metros de un ramal de 4 pulgadas sobre calle Samarvide que permite conectar a una instalación de superficie existente que hay en la calle Samarvide y la ruta y el otro tramo que se está continuando ya con su ejecución es un ramal de 8 pulgadas que avanza sobre calle Las Vírgenes ya pasando Samarvide casi llegando a la calle El Toledano. Así que ese es el ramal que posteriormente va a invadir la zona urbana con la cual vamos a llegar ya al punto final de conexión. Así que está avanzando todo a muy buen ritmo tal cual estaba previsto y así también hay otros frentes de trabajo sobre una planta de regulación que lleva a la altura de la zona del Cristo donde ahí hay que hacer todo un procedimiento de recambio de suelos. Que hay lugares, hay momentos donde no se ve la maquinaria porque hay que reemplazar los suelos, hacerle todo el estudio correspondiente de todos los ensayos que requiere el pliego tanto en densidad de compactación como en humectación. Así que una vez que se avanza, que se aprueban los ensayos, se continúan con las tareas. Así que en esos frentes hoy está el gasoducto desarrollándose. Uno ve una parte solamente de la obra y otra parte de todas las partes de instalaciones de superficie que se está ejecutando. Hay una parte que se desarrolla en taller. Entonces toda esa parte, después nosotros vamos a ver lo que sería el montaje final de esas cámaras. Uno se ve acá, pero es una parte que se va en forma simultánea a lo que uno ve en terreno. Digamos, pero bueno, es la parte más importante que son todas las plantas de regulación. Lleva todo lo que se hace acá, lo último que vamos a ver va a ser el montaje final nada más. Después avanza por Las Vírgenes hasta Rawson. Rawson se debía hasta Paunero, así que ahí vamos a llegar hasta el punto final que bien estás diciendo vos. Así que, bueno, vamos a ir viendo dentro de unos pocos días. Bueno, como ya vamos a intervenir en la zona urbana, recuerden que también hay que intervenir. Son las de cruces especiales que requiere la obra, así que se van haciendo en forma simultánea todas las tareas que permiten hacerlo. ¡Suscríbete al canal!